Las mejores noticias del mundo, síguelas en fm105.com.mx En respuesta a la petición que realizó el gobierno de los Estados Unidos, la Procuraduría General de la República solicitó y obtuvo del juzgado del distrito en turno una orden de detención con fines de extradición en contra de Joaquín Guzmán Loera. El requerimiento lo hizo la Corte Federal para el Distrito del Oeste de Texas a fin de procesar a El Chapo Guzmán por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego. Esta es la segunda orden de detención con fines de extradición librada en menos de dos meses en contra del imputado. La anterior fue librada el pasado 29 de julio a partir de la petición formulada por la Corte Federal del Distrito para el Distrito Sur de California por el cargo de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína.